¡Wow! ¡Qué bonitos gráficos están en este juego! ¡Son muy realistas! ¡Y uno de los más mejores! ¡Ay, no! ¡Wow! ¿Están buenos estos gráficos? ¡Wow! ¡Está bien bonita esta consola! ¡Me gusta! ¡Ay! ¿Por qué me sigo muriendo? ¡Están teclados inútil! ¡Oh! ¡Siempre me muero! ¡Qué gráficos bonitos en este juego! ¡Es muy realista! ¡Muy bonito! ¡Hasta tiene un color bonito! ¿Voy caminando? Esto ya es bastante viejo, pero me vale. Pero los colores no están tan bonitos. ¡Oh! ¿Por qué siempre tengo un lag? ¡Oh! 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 ¡Oh!